Bueno, el primer balance fue totalmente excelente. Vivimos la película a sala llena, como decimos nosotros, con la capacidad totalmente completa de los autos y la verdad que el comportamiento, sobre todo, de nuestro público fue también excelente. Tomaron todos los recaudos posibles, entendieron bien cuáles fueron las consignas que fuimos avisando por redes sociales y por todos los medios, así que excelente. ¿Cuántas personas hay distribuidas trabajando aquí? Mirá, hay 100 autos y dentro de cada auto pueden haber hasta 4 como máximo o en ese caso sería de grupo familiar conviviente, en caso contrario son 3 personas. Las primeras dos fechas se vendieron todas las entradas en menos de 15 minutos. ¿Cómo van a ser para las próximas funciones? ¿Se van a agregar más fechas? Contamos un poco. Y estamos tratando de tener el mismo procedimiento. O sea, el miércoles que viene nosotros vamos a habilitar, ya estuvimos más o menos avisando qué película vamos a tener la semana que viene. Va a ser Yesterday, una película que también se estrenó el año pasado. Así que vamos a tener el mismo procedimiento. El miércoles a las 12 de la noche, que serían las primeras horas del día jueves, vamos a habilitar la adquisición de entradas y van a ser a través de la misma modalidad. Por nuestra plataforma web o por nuestra aplicación IMAX del conocimiento. ¿Es obligatoria también la aplicación Misiones Digital? Exactamente, para poder circular y venir tranquilos tienen que tramitar el pasaporte digital en la aplicación Misiones Digital, apretar la opción que dice vamos al cine del parque, al autocine del parque, y ahí van a poder circular tranquilamente. Gracias.